¡Yo amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día a mi canal. En el día de hoy tenemos una nueva reacción y en este caso a nuestro amigo Nico Ruiz. Pero es que ha tenido un concierto justo hace un día o dos, no me acuerdo. Pero bueno, aquí tenemos un TikTok que me habéis enviado, que bueno, sale un poquito el show, los mejores momentos y tal. Y la verdad que me va bastante curiosidad, tío. Estamos reaccionando muy bien a Nico y como captando muy bien todo su flow y su actitud. O sea, que es que de verdad me está gustando bastante reaccionar a él. Y encima todo, me está gustando un montón a vosotros. O sea, que de verdad que estamos hechos unos secos. Así que nada, Nico Ruiz en concierto. Hago toda la entrada en Concepción. Teatro lleno. Así vieron el show sus fans en un evento de gran nivel. Vamos a ver qué tal. Bueno gente, antes de salir, les quería dar las gracias de no, porque no hubiese sido posible sin usted. Y bueno, es la primera vez que hago un show con orquesta y para tanta gente. Así que ojalá que salga bueno. ¡Hostias! ¡Hostias! La primera vez que hace un show con orquesta y con bastante gente. Y bueno, no sabéis la alegría que me transmite ver esto, tío. Es totalmente lo que mi mente reconstruía. reconstruía es como flow quiero ver a nico haciendo estos dios y justo aquí estamos viendo lo que mi mente estaba deseando ver pero es una locura pero qué guapo está reconstruyendo el flow de los cincuenta dios ya en qué momento ha cantado nico esta canción bro que guapo no te creo y lo me encanta este vídeo son literalmente los mejores momentos tío me flipa escúchame está cantando unos clásicos tan grandes tío wow hostia que grande es ojalá literalmente ojalá ir a un show de estos eh o sea sería increíblemente guapo tío no tiene sentido yo apto para manoles de edad así que no puedo hacer nada esta puede ser esta creo que era la canción que iba a presentar en the voice si no hubiera sido eliminado me parece que hay esta es igual estoy equivocado que buena voz y que buena actitud yo apto para manoles de edad así que no hay 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 Me encanta, tío Oye, pero esto Ah, vale, es el mismo show Lo que pasa es que se ha puesto como una cazadora y tal, ¿eh? Porque el pantalón es el mismo O sea, ya decía yo como Oye, ¿qué pasa aquí? Me estoy viendo algo raro, ¿eh? Bro, esta canción me flipa de él La de chela con limón Está tremenda, tío Está totalmente tremenda Literalmente, escúchame Creo que me sé la canción entera O sea, creo que me sé la canción entera Literal, ¿eh? Oye, se me ha ido Creo que me sé la canción entera, tío O sea, me parece una completa salvajada Me gustan muchísimo esos temas Los cuarenta Tengo un momento para probarlos a mi presencia No me extrañan Sabes que si tú te gustó ya no falla Ya me voy a estar tocando solo la mañana Escuchando el mirillo besos de la pena Calla Ya me di cuenta Yo tengo receta Ya me di cuenta Me encanta Escúchame, literalmente sería yo La chica, literal, ¿eh? Me encanta Me encanta, bro Es que una canción tremenda, tío Que me encanta O sea, cuando digo que literalmente Me fliparía ya un show de estos De Nicolás Ruiz O sea, es que está reviviendo, tío Épocas muy, muy Flow antiguas, tío Con su talento y con su estilo, ¿eh? O sea, esto Esto Tiene O sea, hay que apreciarlo, tío Hay que apreciarlo muchísimo Regarde, baby Esta es la señorina Esta puede ser Es que no sé si es esta tío La que hubiera cantado The Voice o la otra Puede que esta Es que como se nota que le gusta Como se nota que le gusta Que literalmente las bites O sea, literalmente aquí estoy viendo A un niño chico Como cuando le dan un caramelo En plan la misma emoción Es increíble Qué guapo No sé muy bien lo que ponía No sé muy bien lo que ponía Que guapo y tocando Es que no tiene sentido lo bueno que es Es que mirad que pedazo de show Esto literalmente lo recorta así en cuadrado Le pones un poquito de peor calidad Y le pones blanco y negro Y me dices que es del año 40 Y te creo eh Y te creo tío Porque es que mirad como se ve Qué guapo La gente bailando y todo Esto es un show increíble Esto es un show increíble Y cantando Cantando Sacha Naiko Con el fondo de las nubes Y la noche Y la luna Qué guapo tío Mirad eso tío Mirad el fondo eh Qué tremendo es tío O sea Sabiendo que a mí me gusta este flow Que lo canta Nico Que tiene muy buena actitud Y te cae bien Nada más que verle la cara tío O sea Me encantaría un show de esto La verdad Eres muy muy guapo Qué guapo Bueno gente Antes de salir Míralo aquí Le quería dar las gracias Todo tranquilito eh Porque no hubiese sido posible Sin usted Y bueno Primera vez que hago un show Todo tranquilito El niño Parece que no ha roto un plato Mira, mira, míralo Que este es para tanta gente Así que ojalá que salga bueno Que parece que no ha roto un plato Bro Pedazo de seco Bueno